Hola, buenas tardes a los asistentes de esta sesión del coloquio. El día de hoy nos va a platicar Joel García, que es profesor de aquí en la Facultad y también en el Mundo ACM, sobre algo de geometría, en particular nos va a platicar sobre cáustica. Y bueno, pues ya saben, al final si tienen alguna duda y eso, es alrededor de la hora 20 de platicas. Y los dejo por favor y gracias por ofender. Primero se oye. Bueno, pues a pesar de esta plática es un resumen de un trabajo de Tiki Chávez, durante años, durante años, y está muy limitada, como no sabía en qué tipo de audiencia iba a tener, dije, bueno, ¿por qué no empezar desde Luis Capenas a ver cargo? Y tratar de plantear las casas generalizadas un poco después. Bueno, a mí me sorprendió que hoy en la mañana en ese examen, y uno de mis ayudantes me preguntó, ¿qué es una cáustica? Y se me hizo fácil decirle, la broma es acuario. Y me dijo, no soy físico. Entonces, un físico que no sea una cáustica es como, no lo sé mejor ni por ejemplo. El caso está en que la cáustica, recientemente, no temática, bueno, quiero decir, recientemente, ahora en que hablar de matemática recientemente estamos hablando de varios siglos atrás, las cáusticas no se conocieron como tales, sin embargo, se empezaron a trabajar desde Tiki Chávez, años atrás, en el siglo XVII aproximadamente, y es, este, este le damos aquí, ok, siglo XVII aproximadamente, pero incluso hay una broma que se hace respecto a las cáusticas, y es que se decía hasta los griegos como decían las cáusticas, y la leyenda dice, por ejemplo, que Aquímides, sin ningún instrumento más espejos cóncavos, que montó una flota romana cuando estaban invadiendo esa cera cusa, o sea, que lo único que hizo fue el sistema de espejos, ponerlo de tal manera, que concentraron la luz exactamente en las velas, las velas son inflamables, entonces, dicen que de esa manera, logró por un tiempo, detener a los romanos que estaban, a los griegos, perdón, que estaban encima de esa cera cusa, y entonces, digo, este, ¿por qué el nombre de cáustica? pues el nombre de cáustica proviene exactamente del latín, y este, y el latín, el latín significa zona caliente, zona caliente, viene el nombre por razón obvia, de que la luz y el calor, son casi, casi hermanos generos, así que, claro, entonces, ¿cómo, cómo establecer que es una caustica? recientemente, pues lo único que les puedo decir, es que alguien que habló así, ya en términos formales, formales de cáustica, fue ella hasta el siglo XX, donde, una cáustica, cada quien entiende, como si le pega la gana, pero en particular, un matemático, el mejor matemático, uno de los mejores matemáticos, del siglo XX, la de Minardo, él dijo que una cáustica era, bla, 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 y resulta que es un sistema, de ecuaciones diferenciales, que se aplica, sobre una cierta variedad, pues hasta ahí, lo de cáustica, todavía no se entiende, exactamente, que es bueno, se supone que de eso, vamos a hablar, en esta plática, en primer lugar, este, vamos a hablar, del efecto de la luz, como todo el mundo sabe, o todo el mundo piensa, la luz, de modo en línea recta, estoy diciendo, algún físico, principiante por aquí, y diría, este cual está diciendo tonterías, depende de muchas cosas, en primer lugar, la percepción que tenemos, es que, en efecto, la luz viaja, en línea recta, pero sin embargo, experimentos físicos, prueban que no es así, digo, para empezar, si hay, índices de refracción, ya la luz, ya no cambia, ya cambia de dirección, y entonces, ya no es así, una línea recta, ahora, imagínense, que en cada punto, hay un índice de refracción, entonces, la luz va cambiando de dirección, exactamente, formando curvas, ahora, ¿cómo son esas curvas? eso bueno, en general, es muy difícil, establecer cuál es la curva, pero bueno, la primera cosa, de la que voy a hablar, voy a hablar, es de ello, en primer lugar, ¿cuál es el problema? si se fijan, arriba, arriba, es un atardecer, desde mi clase, el tercer piso, en el edificio de la universidad, la ciudad de México, se veía precioso, creo que la foto, nos salió tan bonita, pero, ahí a fondo, por la carretera Toluca, se vea como si hubiese un incendio, pero eso no es un incendio, evidentemente, es el atardecer, y en realidad, ese día, no sé qué estaba haciendo, pero me sirvió de buena excusa, para explicarles a mis alumnos de allá, que lo que estaban viendo, era una caustica, era una zona caliente, y naturalmente, el estudio de las causticas, es tan amplio, que hay que, ni modo, hay que restringirlo primero, y necesito volverlo a pie, así que, claro, la primera restricción, es que, vamos a hablar de causticas, no tanto como, la luz cuando, se va, va a golpear, en objetos oscuros, en objetos opacos, sino que vamos a hablar, de una caustica, muy especial, que es una representada, por curvas, que es una caustica, bueno, por ahí empezamos, aquí el problema, es el siguiente, imagínense, que tienen un espejo, ¿che? entonces, el problema es, tienen una fuente de luz, al rebotar por el espejo, pues están, los niños de secundaria, nos dicen, que rebota, de tal manera, que el ángulo, los ángulos incidentes, son iguales, que todo el mundo lo sabe, pero, ¿qué pasa si el espejo, no es un plan, sino es una recta, que pasa si el espejo, bueno, ya exagerando, los matemáticos, así exageramos, a veces, para entender las cosas, imagínense, que, se encuentra en un espejo, como la gráfica, del seno, de un ultra X, es, este, digo, estudiar la cáustica, se vuelve, pues, bastante interesante, pero, se necesita herramienta, muy, muy, complicada, para estudiar, sin embargo, aquí vamos a restringir, de la siguiente manera, en primer lugar, vamos a dar, un espejo curvo, ¿qué quiere decir, un espejo curvo, en este contexto? Un espejo, como las curvitas, que trabaja, adoptar, en su libro, que es el diferencial de curvas, es decir, curvitas, muy sencillas, el primer punto, que es importante, es que estas curvas, o estos espejos, no dejen de tomar esquinas, es decir, no deben de tener picos, ¿por qué no deben de tener esquinas, en primer lugar? Porque, desde el punto de vista geométrico, si tuviese esquinas, simplemente, el espejo no tendría, vector o recatamiento, y entonces, de lo que se trata, aquí, es empezar a analizar, el reflejo, en curvas, donde estas, tengan recta tangencia, espero que quede clara, este, ahora, ¿qué causticas, en la naturaleza, podemos encontrar? Una de las fotografías, que les estoy enseñando, la otra, esta fotografía, que fue tomada, en San Diego, no me acuerdo, no me acuerdo, si a propósito, de mostrar el caimán, en la cabecita, del caimán, o mostrar la caustica, que no, cuál era el objetivo, pero salieron los dos, lo que sí es, que ahí ven, este, un reflejo, sobre el café, que es como, un reflejo más iluminado, que parece, una como curvita, que, en realidad, si es una curva, y la curva, en geometría, diferencial, de curvas planas, no es otra cosa, más que una cardioide, como se obtiene la cardioide, si tienen una circunferencia, ponen otra circunferencia, del mismo lado sobre ella, la ponen a, a rodar sobre la circunferencia, sin que se resbalen, lo primero que obtienen, es que, no se regresan, es una especie de corazón, entonces, de ahí, evidentemente, se le llama cardioide, por cierto, aquí está la, les platicaba, de aquí, sobre la defensa, de que se le acusan, pero bueno, lo que me interesa, de esta parte, es estarles enseñando, los dibujos, evidentemente, los artistas, también tienen su concepción, de la luz, Remedios Varo, también, en algún momento, se preguntó, cómo viajaba la luz, y eso, si había, otro lado, pero eso, este cuadro precioso, que es, es como parte, de, toda una conexión, que hizo en aquella época, Remedios Varo, que por cierto, este, hay un libro, de María Chico, que se llama La Luz, editado por Conacir, y tiene la misma, la misma portada, de donde, ella está hablando, ahí, de la luz también, cómo viaja, en línea recta, ahora, el problema, el problema, es que tenemos un espejo, un espejo, primero, como les comentaba, hace un momento, que está representado, por una línea recta, entonces, cómo viaja la luz, bueno, si F, representa una fuente de luz, per punto, donde toque el rayo de luz, como rebota, simplemente, rebota, donde los ángulos, son exactamente iguales, pero, este, aquí hay, todavía, una hipótesis, que no me se ha platicado, y es que, la fuente de luz, este, es, finita, ¿por qué debo de hacer, esa aclaración? Porque, en este caso, la fuente de luz, es el sol, y la estamos considerando, como el punto al infinito, ¿se queda claro? Entonces, el primer paso, es, ver, cómo es que viaja la luz, es, en nuestro ambiente, donde, uno, no hay, no hay refracción, dos, es un, viaja, naturalmente, en línea recta, creo que los físicos, le llaman a misotrópicos, o, a mi alma, ¿se queda claro? Y entonces, bueno, nosotros, cuando vemos el espejo, nunca nos preguntamos, claramente, si habrá una zona, donde la luz, se esté concentrada, concentrada en particular, esto no diría, bueno, los espejos planos, son completamente aburridos, porque, si así rebota la luz, la zona, ilumina, ilumina todo parejo, porque no, no puede terminar más allá de eso, bueno, al menos eso es lo que creo, espero que me equivoque, y no sean tan, tan aburridos, estos espejos, sin embargo, hay problemas, y si el espejo, es curvo, como viaja la luz, entonces, la primera idea, evidentemente, es que la luz, si pensamos que métricamente, si nos regresamos a las clases de cálculo, si tenemos la gráfica, ¿cuál es la línea que se parece más a la curva? pues es la línea recta, ¿se queda claro? son muy parecidas, entonces, la primera idea vaga, después resultó buena, fue que si el espejo es curvo, y tiene recta tangente, entonces, ¿cómo rebota la luz? traza usted la recta tangente, y el ángulo de incidencia, es la misma, con la recta tangente, así que, ¿se queda claro? entonces, ya lo único que hay que hacer, pues es empezar a tomar, rectas, rectas tangentes, y empezar a ver, donde se ubica, la luz, si empezamos a cambiar la recta tangente, si empezamos a cambiar, todos los puntos, por supuesto, la hipótesis aquí, es que debe de haber una zona, muy iluminada, si comparamos con las demás, y de hecho, esa zona iluminada, sí existe, y es, este, lo que le vamos a llamar, la cápsula, ¿sí? como rebota, entonces, noten, la otra observación, que quisiera hacerles, es que noten, que aquí ya se ve, como si es importante, que el espejo no tenga picos, porque si no, quién sabe, que sería la recta tangente, desde el punto de vista geométrico, al menos de carne, este, después, esto es otro experimento, pero este experimento es chistoso, porque se ha hecho en un laboratorio, y aquí la fuente de luz es finita, el espejo es un anillo de aluminio, creo que no me acuerdo, y noten como en efecto, se parece mucho a la foto de la taza, la cáustica ahí, es esa, y una de las cosas, ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí no aparece un pico, que aparece en la primera fotografía? Y, la respuesta es de que, eso se refleja, porque la fuente de luz es finita, si la fuente de luz fuera infinita, debería haber un espejo, ¿por qué? Porque simplemente, si aquí está la circunferencia, viene el rayo, rebota de manera igual, con la recta tangente, pero, ¿qué pasa si el rayo pasa por el centro de la circunferencia? Pues, simplemente se regresa, o sea, sin que, sin que forme algo suave, si me explico, pero si tenemos, aunque sea muy elegido la fuente de luz, ya no es, no es tan, 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 cierto que se regresa, pero lo que sí es cierto, es que conforme manejamos el, en la fuente, este se va apareciendo más un pico, si queda claro, esa es la, la diferencia entre reproducirla en un laboratorio, y agarrar su casa, todas las reuniones en una cubita, si queda claro, entonces, en primer lugar, dije, bueno, bueno, les voy a, vamos a explicarle que es una curvatura del espejo, este, vamos a pensar que el espejo, es una curva en un plano, el primer acuerdo, que debemos de tomar, es que, si es la recta aburrida, la curvatura debe ser cero, ahí no hay de otro, si, y si es una circunferencia, como es, pues si es una circunferencia, por lo menos, la circunferencia, si tomamos un radio, se empieza a mover parejito, quiere decir, que la curvatura debe de ser la misma en todos lados, entonces, ¿cuál es la curvatura del espejo? bueno, del espejo circular, pues aquí tenemos un dibujito, el dibujito dice, bueno, piensen en la recta, en la aburrísima recta, ¿si? piensen en la circunferencia C1, y después, en la circunferencia C2, ambos tienen el radio sobre la perpendicular, naturalmente, que aquí no se nota, porque se ve muy negrito, pero la curva C1, está más alejada de la recta, que la curva C2, ¿si queda claro? y la curva C3, está más alejada, de la recta, que la curva C2 y C1, al menos alrededor del punto P, ¿qué pasa entonces, si vamos aumentando el radio? pues si vamos aumentando el radio, como que se va a suavizar la circunferencia, y entonces decimos, bueno, es obvio, mientras aumenta el radio, ¿si? mientras aumenta el radio, la curvatura va disminuyendo, mientras el radio disminuye, la curvatura va aumentando, entonces, ¿cómo lo medimos? bueno, cálculo, uno nos lo dice muy simple, es el inverso del radio, si la curvatura es al inverso del radio, cumple ello, de que mientras es más chica, la curvatura es más grande, y mientras es más grande el radio, la curvatura es más pequeña, entonces, para menos suena, suena lógico, y la segunda, la pregunta siguiente, es bueno, ¿qué pasa cuando no es una circunferencia? cuando es una circunferencia de Euclides, pues ahí recubrimos un poco a los griegos, y los griegos nos dicen, según los elementos de Euclides, dados tres puntos, no colineales, hay un punto, aquí le ponemos E, los puntos aquí son P, o L, los puntos aquí son P, o R, el teorema nos dice, que hay un punto C, tal que la distancia de C, a P es la misma que de C, a O, es la misma que decía E, lo cual quiere decir, que entonces, los tres puntos están contenidos, en una circunferencia, con centro en C, bueno, y entonces, esto nos ayudaría muchísimo, porque si nos pasamos una curva, que ya no es tan recta, ni circunferencia, lo que podemos hacer, es lo siguiente, en primer lugar, si queremos calcular la curvatura, ya sea P, o C, o R, como quieran, lo que yo sé, es que según por el teorema, que acabamos de ver, uno, es que hay una circunferencia, que tiene centro en C, en cumplir esos tres puntos, si queda claro, pero que pasa, si los dos puntos, restantes, los vamos acercando al tercero, pues siempre, los vamos aproximando, geométricamente, por circunferencias, entonces, la pregunta, la pregunta obvia es, si yo tomo esa familia, de circunferencias, conforme me voy acercando, al punto, de veras, se van acercando, a una circunferencia, la respuesta es, sí, y se están acercando, a una circunferencia, que llamamos, la circunferencia oscurante, esa circunferencia oscurante, bueno, cuando nos estudia un poco, lo que es llamado, el contacto, es la circunferencia, que tiene mejor contacto, con la curva, que quiere decir contacto, que tiene el mismo punto, que comparten tangentes, y comparten curvaturas, de hecho, comparten más cosas, pero bueno, una de ellas, si la curvatura, resulta derivado, van a compartir derivadas, y lo que es muy chistoso, y vamos a sacar, una serie de Taylor, que depende de la curvatura, y eso nos va a dar la función, bueno, eso ya, ya me estoy adelantando, de muchas cosas, entonces, esa circunferencia, llamada la circunferencia oscurante, pues también tiene una curvatura, que es el universo de su rama, y evidentemente, entonces, a la curva, en el punto Q, le vamos a asociar, la curvatura, de la circunferencia oscurante, es decir, un rato errado, y eso va a suceder, en cada punto, y entonces, en una forma arbitraria, cuál es la característica, uno vuelve a aparecer, el fenómeno, debe tener recta tangente, es decir, no debe tener picos, ¿sí? Y por lo tanto, en cada punto, si tiene, esa es una recta que tiene, perdón, una curva que tiene recta tangente, tiene, este, una circunferencia oscurante, y la curvatura, de esa curva, en el punto, es la circunferencia oscurante, ¿sí? Y entonces, resolvemos el problema, de la curvatura, en vez, un espejo, en general, va a tener curvatura, y va a ser igual, a la curvatura, de la circunferencia oscurante. Ahora, algo que nos va a ayudar, a estudiar, un poco, las causticas, o zonas calientes, son unas curvas, que es, ah, antes de seguir, y el cobrante, curiosamente, quiere decir eso, pues, y entonces, es una recta, que se está basando, con una circunferencia, de donar, las relaciones son, pues, este, ya no voy a hablar más, porque, se puede hablar, de, el orden de los, de los cobrantes, es uno de esos besos, que son ardientes, ¿no? O sea, es tan parecida, tan parecida, que puedes, por ejemplo, que es una circunferencia, siendo que no es una circunferencia, traten de hacerlo, con el seno, y el coseno, y, se va, ahí se pone interesante, y, por supuesto, que va a pasar, con el seno, uno entre X, las circunferencias, cuarenta, las circunferencias, es muy padre estar, bueno, en mis tiempos, cuando empecé a trabajar, con esto, no había computadoras, formalmente, las computadoras, eran un cuarto enorme, pues, no había niños de quince años, ahí, con el ratón, haciendo, curvitas, como para una aljujando, con todo esto, entonces, todos nos echamos, a ver de compás, como el estilo griego, bien, entonces, les decía, que vamos a armar, también, de unas curvas, llamadas, octotómicas, y medales, que finalmente, son las que nos van a enseñar, de manera intuitiva, como diablo, se comporta la luz, entonces, ¿quiénes son las octotómicas? en primer lugar, la curva octotómica, se construye de esta manera, parece algo delicado, este, ¿cómo es la curva octotómica? piensen que la curva, es el espejo E, ¿che? tengo mi fuente de luz, y lanzo mi radio, ¿qué es lo que sé? lo que sé, es decir, el ángulo de incidencia, es igual, ¿verdad? ¿está claro? ahora, sobre mi fuente de luz, reproduzco, perpendicularmente, F y me doy F', y luego, pues ahí me quedo, la primera cosa, que es interesante, es que, si trazo F', así como está, con el punto, lo que me va a dar, es la trayectoria de rayos, si se ve, ¿no? este, tienes F'', lo reprodujiste, y un SP con F'', y dice exactamente, la trayectoria de rayos, que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, se puede probar, si alguno me encantan, los triángicos congruentes, no pueden, no pueden hacer, noten que aquí, la construcción, nada más, es con respecto a dos puntos, B', aquí en este caso, F' y F', B', son los puntos de la caustica, de la caustica, perdón, de la ortotónica, entonces, si hacemos esa construcción, lo que es evidente, conforme voy moviendo el punto P, o el punto P', de los puntos F', también nos van a describir una curva, así que, claro, esa es la curva ortotómica, es lo que se le conoce como curva ortotómica, y ahora, ¿cómo construimos la pedal? La pedal es, en cierto sentido, paralela a la ortotómica, porque tengo la fuente de los F', tengo el punto P, trazo la recta tangente, ¿sí? y lo único que hago es el punto, lo lanzo sobre la recta tangente, y obtengo la, lo lanzo hacia aquí, de la perpendicular, ¿sí? y entonces, lo tengo hecho también con dos puntos, aquí tengo el punto F', y F'', esos dos puntos, por eso se le llama pedal, porque es el pie de perpendiculares, entonces, conforme voy moviendo, también el punto P, los F's, también se van moviendo, ¿sí queda claro? Tengo esa manía, de estar preguntando, si queda claro, es que, por favor, no se me desiste, ahora, otra de las curvas, que es conocida, incrementría diferencial, que, bueno, no sé, yo creo que, yo creo que, muchos lo ven en cálculo 3, pero, no estoy tan seguro, pero, lo que sí se ve, es incrementría diferencial, ¿qué es la evoluta? pues, la evoluta, lo que hacemos, es la curva, como una, la tangente, la perpendicular, y luego lo hacemos, por cada punto, entonces, es, tenemos como una serie, de ray, de familia de curvas, que nos van a definir, otra más sencilla, bueno, otra curva, en particular, la, la construcción, que les acabo de describir, he hecho una ley, elipse, me da esto, su evoluta, es la zona, ustedes se preguntarán, ¿y por qué día, los salen cuatro picos, los salen cuatro picos, la respuesta es que, haciendo cuentas, y muchas veces, con programas de, computador, haciendo dibujos, para sacar evolutas, resulta, que la ellipse, tiene cuatro puntos, muy especiales, que es donde, se alcanza su máximo, y su mínimo curvatura, si queda claro, y en esos puntos, eh, todo el mundo sabe, que la derivada, es máximo, es mínimo, es cierto, y eso se llama, un vértice, donde la curvatura, tiene derivada cero, se llama vértice, entonces, elipse tiene cuatro vértices, que lo que implica, tener vértices, es que, cuatro picos, en el momento, si queda claro, entonces, eh, la teoría nos dice, que si yo tengo, una curva, eh, construyo su evoluta, entonces, los puntos, donde la derivada, de la curvatura, sea cero, la evoluta, va a tener picos, eso es, es otra ley, este, otra forma, de ver la curvatura, es la construcción, que le dije al principio, lo que hago, es, en cada punto, trazo su, trazo su normal, y fíjense, como en efecto, la acción se va formando, directamente, una curva ahí, la curvita más negra, eso es exactamente, la evoluta, se queda claro, aquí, se mezclan dos conceptos de curvas, uno es, el envolvente de una familia, y la otra es, eh, la curva de curvas, el resultado de, todo esto, es que, eh, cuando se ve, el envolvente de una familia de curvas, y se aplica directamente, aquí, el resultado es que, el envolvente de la familia de las normales, ¿sí? Ese es otro resultado, y este, y entonces, todas estas curvas, estas al menos tres curvas, que les he dicho, eh, son, están relacionadas, ahora, vamos a hablar un poco de paralelismo, eh, evidentemente, la, 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 paralelas, sin embargo, si a mí se me ocurre dibujar una, una curva así, a ver, con el, le, un, pasa, alguna paralela, entonces, pues, como que, parece que no es tan sencillo, no sé, tengo un alumno que, hace unos, algunos años, que afirmaba que se podía dibujar el R4 de manera simple, es bueno, hay gente que la vestida se le puede facilitar, este, yo no, yo no puedo dibujar el R4, lo siento, soy mortal, y entonces, este, pues también me parece que con regla y compás, siguiendo el método de Euclides, es, muy difícil, y cuando es curva, ahora, sin embargo, hay otro método, si pensamos en la curva paralela, si tomamos, pensemos primero en las dos rectas paralelas, si tomamos los puntos correspondientes, la distancia como es, es exactamente la misma, pues, que sería entonces en una curva normal, pues, tomen la curva, pues, debería de ser algo así como paralelito, de tal manera que su distancia, ¿cuánto debe de ser? ¿debe ser constante también? Ah, pues, entonces, ¿por qué no este punto está dentro de una circunferencia? En el otro punto, está dentro de una circunferencia con el mismo radio, y así sucesivamente, entonces ponemos a jugar, ah, pues, lo que hago es, me pongo, tomo una circunferencia de cierto radio, tomo como centros todos los puntos de la curva, y me pongo a dibujar como loco, porque me van a salir son los paralelos, y entonces, bueno, sí, que lo veo, se ve la circunferencia de aquí, ¿sí? Siguiendo el método que estoy diciendo, lo que significa es que si los radios son los mismos, decimos, me va a dar una paralela, sí, claro que sí, la de afuera, pero tengo otro problema interesante, un punto resulta, también, paralela, cual es el centro, bueno, y un punto es una curva, bueno, no nos vamos a poner a discutir, sí, para eso están las clases de cárcel, la geometría de ferencia, sin embargo, noten que, este, la carátula de la presentación, simplemente es, una paralela con radioestima, así que, claro, son, son dos paraleles, curiosamente, este, si cambian los radios, si no salen dos circunferencias, pero si el radio es el mismo, como un ejemplo que les presenté, simplemente aquí les son las paralelas, una circunferencia, y el centro de la circunferencia exterior, y eso es muy, muy chido, y a mí, digo, esto a mí me encantó, cuando lo vi por primera vez, dije, orale, este se pone interesante, y el problema entonces, que surge primero en geometría es, bueno, a ver, te pongo una curva bonita, me pongo, me pongo a graficar con las circunferencias, bonita quiere decir, irregular, que no tenga picos, que sea dibujable, lo que te va a salir es algo dibujable, y entonces, bueno, está bien, pues parece que sí, ¿verdad? Parece que sí, no sé cómo ya la cosa cambia, ¿por qué cambia? No sé, esta rama, es paralela a esta, y esta rama, es paralela a esta, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa a los demás puntos? Se me hizo caótico, y la única curva que satisface, y la distancia también, es este pedazo, aquí el problema entonces es, oye, me estás, es un pedazo de un físico, me estás diciendo, que si tengo un frente de onda bonito, hay alguna oveja negra, pues puede haber un montón, es decir, que tú tengas curvas regulares, como frente de onda, por muy regulares que sean, hay alguna paralela que no está regular, debe de haber una que tenga su, si en conferencias, entonces, el problema es, bueno, y cómo sabemos que con esta construcción, te puede salir una regular, o una no regular, y el estudio es, es muy claro, estos puntos, tienen una cosa muy interesante, porque estos puntos, nos salen los horribles picos, y el asunto es muy interesante, porque si ustedes toman la curva, toman, piensen en el de agoruta, aquí está la agoruta, y si los círculos, y la intermanera, en algún momento, se intersecta con la agoruta, ahí va a salir el pico, si nunca se intersecta con la agoruta, va a salir igual, entonces, los frentes de onda son regulares, cuando son muy pegaditos, es decir, cuando están a una distancia menor, que la curvatura de esa curva, entonces, se pone interesante, porque bueno, ya para rematar, pues, si nos hubiera dicho, nuestro euclides, pues, hubiéramos avanzado bastante, pues, que es una línea paralela, una recta, en efecto, satisface, todas las, toda la construcción de euclides, y aquí, lo interesante, es que no tienen una sola paralela, tienen dos paralelas, aquí observen, cuántas paralelas tenemos, tenemos esta, y tenemos esta, entonces, siempre va a haber, no una, sino dos paralelas, y entonces, este, ahora sí, viene lo interesante, o sea, que es una curva, siempre, pues, es el pleno de que, cuando uno hace las cosas, definitivamente, dibuja, se divierte, bla, 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 la bronca es, meterse la parte formal, porque ya empiezan a aparecer ecuaciones, y cosas, rarísimas, más que nada, también son divertidas, después de 20 años, son divertidas, pero cuando uno empieza, dice, madre, es altísima, y es lo que conoces, y me explico, entonces, como que, empieza así, y bueno, lo primero es que, hay dos tipos de curvas, una curva de arriba, que se le llama, curva de nivel, de cálculo, o bien algunos, más avanzados, le llenarían una curva algebraica, ¿sí? O bien una curva parametrizada, que son como las curvitas, que todo curso de cálculo estándar vemos, aunque en las primeras semanas, de un curso de geometría diferencial vemos, y entonces, ¿qué sentido tienen lo uno y lo otro? Bueno, en primer lugar, al menos en el curso de cálculo decimos, si yo tengo una curva plana, ¿qué le voy a revertir a las planas? Porque en el espacio, ya no vamos a tomar espejos planos, ya no es más que un plano, o espejos curvos, ya es una superficie, así que, claro, en ese caso, si en el caso plano, las cáusticas resultan ser curvas, pues en el caso espacial, las cáusticas van a ser superficie, ¿cómo van a ser esas superficies? Pues sepa la bola, te decía, bueno, lo primero que hay que hacer es estudiar esas cosas, pero, después de todo, este trabajito me divirtió mucho, que le dije, voy a hacer un libro de eso, llevo cinco años con el libro, y no lo traigo. Entonces, primero, se calculó uno, decimos, bueno, esta es una parametrización, tenemos el vector tangente, que es la derivada, la derivada de los componentes, no me voy a meter en detalles, y lo que sí es que, este, voy a pensar, para empezar, el tangente es distinto de cero, a eso le vamos a llamar una regular, quiere decir que es una curva que no tiene picos, y además, si el tangente es de longitud uno, vamos a decir que está parametrizada, con longitud de arco, si la curva está parametrizada con longitud de arco, hay unas fórmulas, llamadas de frenete, eso todo el mundo lo sabe, cuando todo el mundo lo tiene, va a ser el 1 de 3, que la derivada del tangente es, una función rarita y por el normal, y la derivada de la normal, es también una función rarita, pero en el objetivo, por la tangente, y esa función, resulta en la curva otra. O sea, eso es, después de, cuando uno trata de, salir de lo intuitivo, llegar aquí, se pone a hacer cálculos, y cálculos, y cálculos, después de tres semanas, y uno dice, ah, pues sí, sí es cierto, eso por no hacerle caso a Bocano, es importante el querer usar cálculos, por uno o otro. Entonces, las curvas de Frenet, se sacan, de estas, las fórmulas de Frenet, se sacan utilizando esas ecuaciones, la norma del tangente es uno, la norma del normal es uno, y el producto punto viene con T sin cero, pónganse a derivar, y van a ver todo lo que les va a salir. Entonces, se pone uno a derivar, y derivar, y derivar, y salen muchas cosas. De hecho, alguna vez, este, di esta práctica, se ha hecho en un lugar muy lejano, aunque suelen cuento, pero, este, me sugirieron, ¿por qué no? Mejor, en lugar de, que hables de voluntas cáusticas, y le llames aplicación de la derivada. Pues sí, puede ser una aplicación de la derivada, pero, si a mucha gente, se le dice, de antemano es derivada, se va para atrás. Pero si le dice, vamos a hablar de cáusticas, pues al menos la curiosidad, diría, ¿y qué es eso? Entonces, ya es donde nos jaga uno, si me explico, pero bueno, son mayas que se puede dar. Entonces, ahora, el siguiente punto es, ¿cómo es la parametrización de la evoluta? Y la parametrización de la evoluta, también después de hacerle miles y miles de cuentas, de comparaciones, y esas cosas, pues sale, que la evoluta, que lo denotamos aquí, como el siguiente, es la curva, más uno de la curvatura, por el normal. ¿Sí? Aquí estamos pensando, evidentemente, que la curvatura no es cero. Si la curvatura no es cero, entonces la evoluta, pues es interesante, y se puede dibujar. Y la segunda parte, que les comentaba, es, al derivar la evoluta, al sacar el vector tangente de la evoluta, lo que me resulta es, menos la derivada de la curvatura, entre la curvatura al cuadrado, por la normal. ¿Sí? Y entonces, esto que nos dice, cuando es cero, pues la única necesidad que se hace, es cuando la derivada de la curvatura es cero. Si la derivada de la curvatura es cero, si la derivada de la curvatura es cero, y por lo tanto hay una cúspide, hay un pico. Así que, claro, pues ya, resulta sencillo. Y entonces, apelamos un teorema viejo, que resultó que en una tan vieja, ya se pueden hacer muchas cosas, que lo que se dice, es que si toman ustedes, una curva regular, cerrada, es decir, una curva que nos dice, ¿sí me explica? Esta curva, por muy fea que sea, pero que sea cerrada, pero que no se intersecte, tiene cuatro grácticas, que significan cuatro puntos donde la derivada es cero. ¿Eso qué significa? Que la voluntad va a tener al menos cuatro grácticas. Así que, claro, y evidentemente, si ustedes dicen, y otros casos, pero en el caso más simple es la circunferencia, la circunferencia, es constante, que es curvatura, su derivada es cero, pues todos los puntos son de artices, y entonces nos extraen, que se junten en un solo punto, si queda claro, que por cierto, argumentario aparte, hay un carbecho, no sé por qué, pero pues así modelamos el espejo de la lupa, se pone en la lupa, y se concentra todo, todo en un punto, y entonces ahí sí que, vaya que es caustico, cualquiera que mete la mano, hasta un bebé sabe, que no debe de enfrentar a las leyes de la física, y entonces no mete la mano, pero bueno, este, entonces, pasado este trago a mano, y vamos a empezar a justificar, ¿cómo es el asunto de las paralelas? Bueno, por definición de paralela, dijimos que la distancia, entre los puntos que respondiste, será siempre constante, ¿sí? Quiere decir, que si alfa es una y menos la otra, la norma de la diferencia, siempre va a ser constante, ¿sí? Entonces la solución, es otra cosa, más que mete, es igual a alfa, más menos r, y t, donde r es la constante, y de ahí empezamos a sacar todo. De aquí vamos a pasar a responder, ¿por qué diablos hay paralelas, que se hacen picos? La respuesta es derivamos la paralela, al derivar la paralela obtenemos esta ecuación, que es más o menos rn prima, pero de acuerdo a la ley, rn prima es menos la curvatura por el tangente, hago cuentitas y me queda que tengo que, la de que el tangente de la paralela, es 1 menos rn por la curvatura, todo es escalar, multiplicado por el tangente, y la única posibilidad de que sea cero, es que r es satisfecho de la ecuación de abajo, pero eso ¿qué quiere decir? Si uno entre r, si estamos hablando de circunferencias, uno entre r debe de ser la curvatura, significa que la curvatura de las, la orilla de curvas, que son las circunferencias, coincide con un punto, en un punto con la curvatura de la caduja, ¿sí queda claro? Es decir, se intersecta con la ecuación, entonces, bueno, esto, cuando uno hace los cálculos de buen modo, y no tiene, no tiene problemas, pues si uno hasta los disfruta, pero si no lo, luego dice, no, ahí va y muere. Ahora, ¿por qué vamos a parametrizar las, las ortopónicas? Fíjense lo que es chistoso, el resultado es el siguiente, si yo tengo aquí el espejo, tengo el punto, ya sé que al estar volviendo por acá, se me forma una curva, ¿sí? Y entonces, si tomo el punto, lo uno con el punto este, esta es la trayectoria de la luz, lo curioso del asunto, y eso es lo que dice el teorema, que es un teorema muy bonito, la dirección de la luz, es perpendicular a la ortopónica, y si la dirección de la luz, es perpendicular a la ortopónica, la cáustica, ¿quién va a ser? La evoluta de la ortopónica, ¿sí queda claro? para eso, nos va a ayudar a la demasiada, y en efecto, este, eh, parametrizamos la ortopónica, eh, lo que estoy usando son ecuaciones, es una lástima que no, no me puse a hacer los dibujos, sino que simplemente, este, este, me puse a hacer todo esto, y lo primero que concluimos de todo, este ecuacionerío, es que, si tenemos un espejo, que no es plano, dice, entonces la ortopónica, siempre, es regular, ¿sí queda claro? y si es regular, podemos hablar de su evolución, eso es muy curioso, entonces, ¿qué es lo que va a determinar la cáustica? pues, lo que va a determinar la cáustica, va a ser, ni más ni menos, que la evolución de la ortopónica, ¿sí queda claro? entonces, este, por eso, la definimos, la tuvimos que parametrizar, y la otra cosa, vamos a utilizar la pedal, en la pedal, ¿para qué diálogos la queremos? uno, vamos a, nos va a ayudar a estudiarla, porque vamos a reparametrizar la curva, con una cosa que se llama, coordenadas pedales, y las coordenadas pedales, salen exactamente, de la curva pedale, ¿cómo parametrizamos las, cómo tenemos las coordenadas pedales? en primer lugar, tenemos tres ecuaciones arriba, eso le vamos a ir a esas ecuaciones, les vamos a llamar, coordenadas pedales, ¿por qué? porque salen de la perpendicular, creo que vamos muy rápido, ¿qué hora es? la última es, la última es, ¿cómo la foto? 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 es la misma parametrización de la ortotómica, pero, ¿y en el dos? no, la ortotómica, para obtener la ortotómica, tienes que multiplicarla por dos, ¿por eso? sí, eso porque, porque si aquí están, tienes aquí, trazas la, trazas la pedal, este es el pie de la pedal, para obtenerla, la ortotómica, simplemente la duplicas, sí, ya te queda declarado, vale, vale, sí, sí, simplemente hay que multiplicar, y bueno, después de esto, pues, ahora son los resultados, evidentemente, ya vieron la cardioidea, es muy padre, porque, la fuente de luz, es el punto de infinito, como viaja, remota en el espejo, y la cardioidea, se pone, se pone roja, así que, claro, pues, tenemos una cardioidea, evidentemente, que, dado que hicimos un análisis, de, de volutas, necesitamos la curvatura, de la volutas, y como tenemos la curva, de la volutas, de la ortotómica, conociendo la curvatura, de la ortotómica, son como varias curvaturas, y entonces, una de las primeras cosas, el primer teorema, es cómo encontramos la curva de la ortotómica, y notarán que la curva de la ortotómica, la estamos encontrando en función, de las coordenadas pedales, o sea, gracias a las coordenadas pedales, podemos encontrar, la curvatura de la ortotómica, pero en el fondo del asunto, la curvatura de la ortotómica, es una función de la curvatura original, si queda claro, la curvatura original, es la variable independiente, de la curvatura ortotómica, si, este, otra de las cosas es, cuando va a ser, nula la curvatura de la ortotómica, pues cuando las curvaturas pedales, que están abajo, se les pasa en ese proceso, dos veces la curvatura, debe de ser una coordenada pedale, que la otra cuadrada, si queda claro, entonces, eso, para eso hay que estar haciendo, ya con los que, este, cuando empecé a hacerlos por computadora, empecé a manejar MAPLE, y yo desconfiaba de MAPLE, o bueno, para los empleos de Maple, este, para eso, o sea, yo desconfiaba, porque no, MAPLE, o MAPLE, este, no cancelaba, no hacía muchas cosas, entonces uno tenía que hacer las cuentas, así que viniendo, y todo el mundo, lo iba cancelando, este, este, era muy ingenioso, estoy hablando de, no nos voy a matar, es que ahora, en el mundo, entonces, era, la imagen, como, ya poco, pero ya con la computadora, la imagen, la imagen, la imagen, hace cinco minutos, se queda, bueno, dado, dado, entonces, que ya había, una gran cultura de la ortofónica, pues entonces, el momento era, fantástico, este, el momento fantástico, porque no se hizo, a ver, si una de las fuentes de luz, es una acónica, es el foco de una acónica, ¿quién va a ser, el punto, de la causa, naturalmente, el otro foco, ¿no? o sea, imagínense, la parábola, tiene un foco, lanza el rayo, se va a hacer punto, al infinito, va a ser otro foco, si el espejo, es una elipse, tengo los dos focos, lanza el rayo, se viene a depositar, en el otro foco, entonces, ¿eso qué significa? lo que significa, que si el espejo, es una acónica, entonces, el otro foco, debe de ser, el punto de la caustica, y dice uno, bueno, aquí, no estoy hablando, mucho del contacto, pero el contacto, es interesante, dos curvas, tiene contacto uno, si son curvas, pudió, pudió ver, la tarjeta es la misma, tiene contacto dos, si, su, se intercepta, la recta tangente es la misma, y su curvatura es la misma, tiene contacto tres, lo que dije antes, más la derivada de la curvatura, tiene contacto cuatro, lo que dije antes, más la tercera derivada de la curvatura, y entonces, el contacto, fíjense que lo van a, lo van, se va ampliando, este teléfono es pericioso, si mi fuente de luz es F, lanza el rayo, si, F1 es, donde está la, la cáustica, eso que digamos, tiene que ver, con las cónicas, pues hay una cónica, cuyo contacto, es de orden, mayor y menor a dos, tal que rebote, el rayo de desconoces, en este caso, un melis, entonces, el teorema que me dice, el teorema me dice aquí, pon como se te pega, y la gana en tu curva, aquí está mi fuente de luz, aquí está el puente, el punto, lanza el rayo, pum, esto que quiere decir, que hay una cónica aquí, este es su foco, y este punto de la cáustica, es el otro foco, entonces, ahí lo interesante, del asunto es, la adivinanza, describa usted, qué cónica es, no pues, ni tan adivinanza, estoy diciendo una tontería, ¿por qué? si el punto al infinito es, se trata una parábola, ¿sí? si los dos otros puntos, son finitos, ah, muy sencillo, trase la recta tangente, si están del mismo lado del plano, es un elipse, si está del otro lado del plano, pues es un hipérbola, ya no se quiebre usted la cabeza, si me explico, entonces, hacer ese análisis tan sencillo, ¿sí? y este teorema precioso, o sea, todo lo que lo reduce, es encontrar familias de cónicas, tienes el espejo curvo, ¿cómo le haces para encontrar la cáustica? pues encuentras una familia de cónicas, y los otros focos, van siendo los puntos de la cáustica, así que es impresionante, este cálico resultado, no sé qué hora sea, pero bueno, entonces, faltan como 15 o 20, ¿eh? 5 o 5, bueno, eh, ay, madre mía, un poquito, estoy como 15, ah, tengo como 15, ahora, este, lo que no me dio tiempo, de hacer, es que, eh, permítanme echar ese rollo, así, hay una, este, hay un problema obvio, que también sale, y es que, lo que se da cuenta, es de que, yo tengo una curva, tengo mi fuente, entonces, esta es la cónica, el contacto, donde estoy dibujando, de manos, alguien me dijo, que la definición de geometría, era hacer dibujos pésimos, y resultados chingones, y, yo cumplo la primera, pero no la segunda, entonces, bueno, ok, no se puede todo en la vida, entonces, este, si tengo aquí mi fuente de luz, evidentemente, hay una cónica, que tal que este es un punto, si, pero por lo que vimos también, es que la cáustica, pues va siendo, ni más ni menos, la cáustica de la evoluta, va siendo, ni más ni menos, que, eh, no, la evoluta de la orto-tómica, es la cáustica, si, entonces, la pregunta, eh, ahora empieza a plantearse, de la siguiente manera, eh, ¿cómo es la cáustica? si la cáustica es así, pues es regular, pero la cáustica es así, pues es regular, o la cáustica es así, bueno, aquí es regular, pero la curvatura es cero, lo que nos preocupa ahora, es cómo clasificamos esto, bueno, en primer lugar, este, me reedictó, diarrea de singularidades, no sé si el libro, o qué es, pero aparece, este, en una publicación, de ese, que son notas de Santiago, de los notas de Verano, sobre singularidades, que en mis tiempos, eran las notas a mano, que perdí, pero parece que ahora ya, están publicadas, este, bien hechecitas, en el ántico, bueno, ahí trae todo un problema, de clasificaciones, de singularidades, entonces, hay un teorema, sobre clasificación, de curvas, que dice Santiago, que si la curvatura es regular, claramente, es como si se pareciese, una regular, si, en ese sentido, no sé su clasificación, estoy resumiendo, todo un capítulo, como de tantas páginas, en unas cuantas palabras, si la curva es regular, entonces se parece, de hecho, dice que a veces, es igual a la inclusión, o a veces igual a la crítica, es como, esto es como, parte a partir, de una cosa que le llaman, los camos que tengan, la misma geometría, pero esto, es como, lo bonito pues, pero que pasa, si la curva, la caustica en realidad, es así, bueno, aquí hay que clasificar, inmediatamente, la primera clasificación, es que hay una curva, una cospire, que, si les preguntan, no les puedo hablar mucho de esto, es una cospire, y entonces, el libro de Santiago, dice, bajo que condiciones, esto es parecido a esto, bueno, evidentemente es parecido, al menos desde el punto, de vista del dibujo, pero desde el punto de vista, de clasificación, de singularidad, que quiere decir, que este es equivalente, este, bueno, lo que se establece, el libro, son dos premisas, la primera, es que, la primera derivada, se hace, cero, la segunda y tercera derivadas, son distintas de cero, y otra cosa importante, si estos dos vectores, son linealmente independientes, entonces, esta cosa, se parece a esto, y por lo tanto, la caustica, tiene una cospire siempre, si queda claro, se puede, evidentemente, que se puede ir complicando, pero ya no me voy a meter con eso, porque eso es producto, de otra plática, pero, es interesante, como si, tenemos una caustica determinada, que tan fea, puede ser la caustica, bueno, el otro problema, que surge, ya no es algo, de la clasificación, que a mi me encantan, las causticas bonitas, entonces, yo tengo que, ¿dónde diablos, puedo poner, la fuente, para que me salga, una caustica bonita? ¿sí? y evidentemente, pues, opciones, tengo yo, el primer resultado, es, el conjunto, de posiciones, donde usted, puede poner la fuente, es de medida cero, o sea, casi, casi, si, pongas, donde pongas, la fuente, te va a salir regular, salvo, si lo pones, en un cierto conjunto, el problema, es, que, pues, todos sabemos, que, pues, no me dicen mucho, que es de medida cero, porque puede ser benzo, puede ser como, antorracionales, entonces, muy fácilmente, si un danzo, el plazo de la fuente, el dedos, me puede pegar, en ese conjunto, entonces, la probabilidad, es muy grande, ese conjunto es densa, entonces, el teorema, más bonito, que he conocido, de todo esto, con este término, es, donde usted, va a ubicar, si yo tengo, este punto, donde le va a ubicar, usted, el foco, para que le salga regular, la causa, bueno, responder eso, es como, responder, donde pongo el foco, para que no me salga regular, y la respuesta, es padrísimo, es una duración, de curva, unido, si usted pone aquí el foco, le salga regular, si usted pone aquí el foco, le salga regular, pero cuidado, en la curva, si está claro, si pone usted el foco, en cualquiera, de estos puntos, de la curva, le va a salir, una singularidad, pero, si nos aproximamos, al origen, por medio, de esta curva, incluso, puede ser más fea, que tener una, en los pidecinos, mientras más, nos alejamos, del foco, en nuestros puntos, focos, la, la, la caustica, lo más feo, que puede ser, si estamos alejados, es una, cospidecina, pero, conforme nos acercamos, al nodo, nos vamos pregando, como hace, en el nodo, no me comprometo, decir nada, porque ya lo sé, si queda claro, entonces, es como el otro resultado, que surge, de todo esto, nada más, les tengo que confesar, que, ya no le, no le he seguido, me gustaría seguirle, pero, para resolver el caso, voy a tirar, de que le he, un libro, de, Vladimir Alvon, que se llama, lo que mecanica clásica, como se llama, uno que dicen los físicos, que, el mejor libro, de mecánica, lo he escrito, Vladimir Alvon, está en, ¿cómo se llama? en Springer, verdad, no me acuerdo, creo que es, es mecánica clásica, es una mecánica, ¿ya? es mecánica clásica, entonces, hay que creerse, ese librito, porque puede ver, da un sistema, muy bonito, de ecuaciones diferenciales, que forman la cáustica, entonces, cuando lo vi, me espanté, dije, mi madre, esto está, a ver, quien diablo, no agarra, y pues lo dejé, y entonces, ya no le seguí, y después, dije, bueno, ok, me voy a remitir, a las superficies, pero me encontré, con que las superficies, eran más bonitas, de lo que yo pensé, entonces, prefería hacer otras cosas, con superficies, pero sin embargo, eh, imagino, que este estudio, cuando los estrellos son, sin superficies, han de ser súper interesantes, sin metrilo, no sé, no sé que vaya a salir, eso sí, porque pueden salir, de superficies muy raras, bajo que condiciones, que parecen raras, no son raras, hay otro problema, adicional, con las superficies, que es que nos estuvimos, haciendo trabajo, con la curvatura de la curva, que la estamos pensando, como una, pero en una superficie, puede, bueno, de hecho, hay más de una curvatura, después, toma usted, no sé, si me explico, no sé, incluso, si tomo una curvatura, u otra, voy a obtener, el mismo resultado, depende de esto, no depende, no sé, si me explico, entonces, pues si alguien, me quiere seguir, pues al riesgo de todo, ok, entonces, gracias por venir, ¿Alguna pregunta? ¿De dónde sale esa pregunta? ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿Dónde puedo buscar para saber qué es eso? ¿De dónde sale el hecho de una serie de cuestiones? En primer lugar, viste que sacamos una curvatura de la ortotómica, de ahí saca la, la evoluta de la ortotómica, entonces, utiliza, ve como variables en lugar, en punto fijo, utiliza las coordenadas polares, y ve que diamos que sale, entonces, ok, bueno, lo que le salió un señor, que se llamó William Bruce, y a mí fue eso, obviamente le salió, y se la comía nomás, y salió esa cosa, y dije, pues qué padre, ¿no? Bueno, más preguntas. Bueno, yo, una pregunta, guión, este, consejo, ahí para, los estudiantes, a veces vienen estudiantes de primer semestre, último, es amplio, pero así para los estudiantes que están iniciando, que les haya llamado la atención, esto, las cáusticas, este, pues, qué les recomiendas, ahí como, en términos de, qué camino seguir, qué materias crees que sería, bueno, que fueran llevando. Ajá. Bueno, lo primero que es obvio, es teoría de curvas. Sí. Teoría de curvas. Segundo, este, pues hay libros como el de Bruce, o ya Bruce, que se llama, Curvas y Singularidades, que les puede ayudar mucho. Evidentemente, el libro de Docarno, los libros de Geometría Diferencia Clásicos, ¿sí? Esos pueden ayudar mucho. respecto de física, a mí lo que me ayudó mucho fue la óptica de Newton, del cual sigo sin entender mucho, pero al menos me dio un diablo sencilla, ¿sí? el otro es el libro que les comenté al principio de óptica de Ana María Cheto. Ese libro está bien bonito porque, pues, es explicado para quien no es experto, ¿sí? Más bien es explicado para quien apenas empieza. Este, y hay otro libro que ya no existe en el mercado, que se llama Óptica, no me acuerdo del ruso, que son dos, dos tomos, es de la misma, que se llama Óptica de Moscú, pero yo lo veo. Está en Internet. Este, tú pueden bajar de Internet, en particular, de una página, que no me acuerdo cómo se llama, exactamente, pero si le ponen en el buscador, ahí aparecen todos los libros de matemáticas, e incluso algunos rarísimos, que los pueden bajar gratis por PDF, en la licencia de la herencia de la Unión Soviética, está en Moscú, ese servidor. ¿sí? Entonces, este, cualquier libro, pues, así va a ser. Y, ah, qué buena, otra cosa que se me está pasando. Hay una, hay un folletito de esos de la MIG, que es de un señor que es muy, este, bueno, que era muy famoso, dentro de la Unión Soviética, que él se dedicó a la divulgación y a la investigación, casi al mismo tiempo, hizo folletitos de muchas cosas, en particular se llama Gran Colbete, que ahí se da cuenta uno, son como las clases de un profesor de hace siglos, así, se llamaba Guillermo Torres, que daban ganas a aplaudirlo, y salió uno con la mente de, y entendí todo, y apenas llegaba el ayudante, y nos hacía ver con nuestra suerte, de que no habíamos entendido mucho, si me explico, pero, ese señor, este folletito, lo trabajaron en su folletito, es un folletito así chiquito, está aquí en la biblioteca, este lo pueden leer, y cuando vean la delicia que es leer, en un café, en un metro, bueno, si alguno adora, alguno adora un cubículo, en un cubículo, si me explico, pero, nos daba mucha idea, de que es la envolvente, que son las frías de comas, como encontrar la envolvente, de hecho, hasta ahora, este, nos da la fórmula, de como encontrarla, que es una ecuación, es una derivada parcial, una derivada parcial igual a 0, entonces, es muy interesante, como, como te lleva, de lo más simple, a lo más complejo, ¿ok? y ya no sé qué más. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, si no hay preguntas, yo sí otra, y así esto, como en más dimensiones, ¿se puede decir algo? ¿así? No, lo más que te puedo decir, es que en una esfera, es chiquísima. Bueno, aquí, hay, hay un problema principal, como lo dije, el problema es de que, no se sabe la ciencia cierta, ¿cuál es la curvatura adecuada, para estudiarla? ¿se me explico? O sea, todo el mundo piensa, bueno, la más fácil es, la curvatura gaussiana, entonces, todo el mundo ahí está trabajando, la curvatura gaussiana, y de repente, llega un brasileño, que últimamente, los brasileños, son dados a eso, y te dicen, no, sale más bonita, con la curvatura promedio, entonces, todo lo que hiciste, te tienes, no tirarlo a la basura, pero tienes que, regresar, aprender lo mismo, pero con la curvatura, entonces, el problema es la curvatura, si me explico, entonces, hay, este, hay algunas gentes, que no han seguido trabajando, pero, no sé, ni he tenido la curiosidad, de preguntarles, porque estaban trabajando, con la curvatura de leche, y, no, 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 gracias, 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 para la curvatura que existe, con la trayectoria, de los rayos, con el preceptor, sobre el sol, para las cónicas, solo en el R2, solo en el R2, es que en el R3, pues tienes, paráboles, de unidad, dos ojadas, ya tienes una gran variedad, ya me fixo, tres variedades, aquí ya nada más tienes, paráboles, y en el R2, y en el mar, más diferenciales, muchas más cosas, más preguntas, ¿no? Bueno, le damos las gracias, de nuevo, a Joel, por haber venido, gracias.